¿Qué es el cojo de Moveros? Tenía una hija maestra y se fue con ella a Peñaranda de Bracamonte. Allí le da clase el mismísimo Agapito Marazuela, que le enseña a Solfeo y le enseña a tocar la dulzaina. Y a su vez, Donato Fernández sería el maestro del dulzainero de Alaraz, Ángel Valverde, que ganó un premio en Medina del Campo. Y él siempre, yo coincidí con Ángel Valverde en la escuela, en el Centro de Cultura Tradicional de Salamanca. Ángel Valverde era dulzainero, tocaba excelentemente bien también la caja, y era festero, como digo, en la zona de Alaraz. Pero le enseñó a tocar este hombre, Donato Fernández. Este Donato se casó a su vez con otra maestra en el pueblo de El Bodón, en Ávila. Y entonces, pues fue conocido por esa zona, entre Arevalo y por ahí, como el cojo de Bodón. Él tocaba la dulzaina y tocaba el jaz, supongo que sabéis lo que es el jaz, el bombo accionado por el pedal. A eso lo llamaban jaz, no jazz, sino jaz. Y él tocaba la dulzaina y el jaz, y otra gente le acompañaba ya con la caja. Bien, vamos a tocar lo que él llamaba la danza del carretín, que él lo daba como un fox. Pero luego, poco a poco, hemos adivinado que esto es un tema de autor, de un tal Lorenzo Luis Llanguas, de Fitero, Navarra, que escribía cuadernillos para bandas de música con bailes de salón. Y tiene una web, incluso este hombre, Lorenzo Luis Llanguas, y ahí su hija se ha encargado de tener gran parte de las partituras que su padre había, no sé si es su hija o su nieta, quizás. Porque estamos hablando que este Donato Fernández, años 1935, años 40 y demás. O sea que puede ser, la que lleva la página, lógicamente puede ser su nieta. Naza del carretín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Aquí ya estamos hablando de un estilo que llegaba de Estados Unidos, el fox. Estos bailes de pasar así las manos por las rodillas, y parecía que las mujeres tenían las piernas de plastilina, siempre con sus collares y tal. Bueno, estamos hablando, eso en las ciudades. En los pueblos sería de otra manera, pero es un poco influencia del estilo de la música del jazz que se estaba produciendo en Estados Unidos.